En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los dolores de espalda, con cuánta frecuencia cuando usted quiere levantar un objeto del piso, usted hace este movimiento. Esto lesiona la columna vertebral y es precisamente de las causas más frecuentes de problemas lumbares o de dolores de espalda. Lo que usted tiene que hacer es que usted tiene que bajar en el eje para proteger la columna vertebral. Precisamente de la columna vertebral es que nosotros vamos a hablar en esta oportunidad. Las vértebras, que son esa secuencia de huesos que tienen la función de proteger la médula espinal, la médula es esta estructura que está en el interior de la columna y que precisamente contiene todos los nervios que finalmente terminan en la periferia. Por estos agujeros es que transcurren todos los nervios que van saliendo por cada segmento y que estos son los que se encargan de darle la estimulación, la sensibilidad, etcétera, de todo el cuerpo. Este hueso está unido al resto de los huesos por un disco y que es precisamente lo que le va a dar el movimiento y en su interior tiene el agujero donde va a transcurrir la médula espinal. Esta médula espinal está formada por todos los nervios y que finalmente termina extendiendo a nivel periférico, de tal manera que es una estructura muy importante. En cada segmento están saliendo los nervios y todas las estructuras están diseñadas de tal manera que usted mantenga el movimiento del cuerpo pero que también se proteja esa estructura nerviosa. Cuando estos agujeros comienzan a disminuirse porque hay un aplastamiento de estos discos, porque hay una hernia, esta es también causa de los problemas que aparecen de los dolores de la columna vertebral. Esta estructura ósea no es rígida, esta estructura tiene movimiento, de tal manera que usted puede tener una serie de movimientos en su cuerpo y no se mantiene usted de una manera rígida. Por el otro lado es importante también de reconocer que cuando estos nervios empiezan a ser aplastados es cuando comienza el problema de los dolores. Las causas de los dolores de espalda son problemas laborales, de sobrepeso, la mala posición y por supuesto la falta de ejercicio. Estas son causas que llevan a que una persona tenga dolores de cabeza. De estos el sobrepeso en nuestro país es muy importante porque usted tiene una cantidad de grasa en el abdomen que le recarga el peso. Los medicamentos para el dolor de espalda se incluyen en tres grupos. Primero antiinflamatorios que le van a disminuir no solamente el dolor sino que también la inflamación. Hay también relajantes musculares que hacen que todas esas estructuras musculares, tendinosas, ligamentosas empiecen a relajarse y puedan abrirse de nuevo los espacios para permitir que los nervios no estén pellizcados. Además de los antiinflamatorios y los relajantes musculares también se pueden utilizar por ejemplo medicamentos que son antipsicóticos, antidepresivos y obviamente aunque son un exceso pero muchas veces los dolores son tan fuertes que es necesario otro tipo de medicación. Sin embargo lo más importante que considerar son los hábitos, las posturas. Cuando usted trabaja por ejemplo con situaciones de peso, usted tiene que aprender a manejarlo para que la columna no sufra y usted mantenga una postura no solamente elegante sino que además que no le vaya a producir problemas de dolor de espalda. Muchas gracias y que Dios le bendiga.